y eso es lo que han ganado 10 artistas del kpop patrocinados por sus marcas de lujo la escritora de vogue business kathy citracorn publicó recientemente un resumen de los principales patrocinadores de lujos del kpop y cuánto han beneficiado a sus marcas en su cuenta de instagram arroba katsy de acuerdo con los datos aquí está la cantidad de impresiones o visitas potenciales y el valor mediático ganado el valor monetario estimado de las interacciones en redes sociales que aportó cada artista 10 irene de red velvet en septiembre del 2020 irene de red velvet fue anunciada como una de las nuevas embajadoras de prada a junio del 2021 acumuló 65 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 1.98 millones de dólares en total irene ha compartido cinco publicaciones de instagram con prada lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 13 millones de impresiones y 400 mil dólares en promedio 9 a spa el grupo de chicas novatos a spa fue nombrado como el nuevo rostro de givenchy en febrero del 2021 poco después de su debut en junio del 2021 ha acumulado 84,1 millones de impresiones para la marca y ganando un valor mediático de 2,52 millones de dólares en total a spa ha compartido 13 publicaciones de instagram con givenchy lo que significa que cada publicación genera aproximadamente 6.5 millones de impresiones y 200 mil dólares en promedio 8 changel de exo junto a irene de red velvet changel fue nombrado como embajador de prada en septiembre del año pasado a junio del 2021 y ha acumulado 89,5 millones de impresiones para la marca y ha generado un valor mediático ganando 2,71 millones de dólares en total changel ha compartido seis publicaciones de instagram con prada lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 15 millones de impresiones y 450 mil dólares en promedio 7 g dragon el funcionario de g dragon se convirtió en embajador de chanel en 2017 entre enero del 2020 y junio del 2021 acumuló 164 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 4.92 millones de dólares en total g dragon ha compartido 14 publicaciones de instagram con chanel lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 12 millones de impresiones y 350 mil dólares en promedio 6 cai de exo en septiembre del 2019 cai de exo se convirtió en el primer embajador global coreano de gucci entre enero del 2020 y junio del 2021 acumulando 349 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganado de 10,5 millones de dólares 5 rosé de blackpink la última respaldo de la marca de lujo de blackpink de rosé llegó en abril del 2021 cuando fue nombrada oficialmente la nueva embajadora global de tiffany ansio a junio del 2021 acumuló 578 millones de impresiones para la marca y generó un valor de medios ganando 17.4 millones de dólares en total rosé compartió 16 publicaciones de instagram con tiffany ansio lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 36 millones de impresiones y 1.1 millones de dólares en promedio 4 jenny chanel jenny de blackpink ha estado trabajando con chanel como su musa y embajadora desde principios del 2018 entre enero del 2020 y junio del 2021 acumuló 944 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganando 28,4 millones de dólares en total jenny ha compartido 27 publicaciones de instagram con chanel lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 35 millones de impresiones y 1.05 millones de dólares de promedio 3 rosé de blackpink rosé figura en la lista dos veces obteniendo resultados impresionantes como embajadora de saint laurent desde junio del 2020 a junio del 2021 ha acumulado 1.850 millones de impresiones para la marca y generó un valor medio ganando 56 millones de dólares en total rosé ha compartido 57 publicaciones de instagram con son laurent lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 32 millones de impresiones y 980 mil dólares en promedio 2. issu de blackpink en marzo de 2021 issu de blackpink ha sido recibida oficialmente como la nueva embajadora global de la marca dior a junio del 2021 acumuló 2.150 millones de impresiones para la marca y generó un valor mediático ganando 64,8 millones de dólares. En total Gizu ha compartido 71 publicaciones de Instagram con Dior, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 30 millones de impresiones y 910 mil dólares en promedio. Uno Lisa de Blackpink y la estrella con las ganancias de medio de marca más altas es Lisa de Blackpink, quien se unió a Celine como una musa en 2019 y embajadora global oficial en septiembre del 2020. Entre enero del 2020 y junio del 2021 acumuló 2.7 mil millones de impresiones para la marca y generó un medio ganando valor de 80,9 millones de dólares. En total Lisa ha compartido 54 publicaciones de Instagram con Celine, lo que significa que cada publicación generó aproximadamente 50 millones de impresiones y 1.5 millones de dólares en promedio.